Este martes se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de lo que será la primaria pública distribuidora Nissan número 116 y que estará ubicada en el fraccionamiento Hacienda Tecate. A decir de Ana Beatriz Jauregui Santillán, directora de participación social y convivencia escolar en Baja California, luego de 10 años esta es la primera primaria completa que se construirá en este municipio, con un costo de más de 7 millones de pesos y que vendrá a beneficiar a 160 niños y niñas que podrán asistir a clases de manera cercana a sus domicilios El costo total de la obra será absorbido por Fundación Nissan Debemos de resaltar que esta donación es una inversión de aproximadamente más de 7 millones de pesos en donde nos las entregan todo lo más completo posible, nos entregan mobiliario para cada una de las aulas así como también pues nos permite el tener y proveer a los a la niñez de Baja California espacios dignos de calidad de buscando siempre la excelencia para ellos y sobre todo crear ambientes escolares propicios para generar el proceso de aprendizaje por su parte el delegado de la Secretaría de Educación en Tecate Rafael Domínguez Coronel informó que será en un aproximado de 6 semanas cuando la obra se vea concluida en su totalidad la actual primaria del fraccionamiento Hacienda Tecate será reconvertida en secundaria de esta forma San Pablo contará con preescolar, primaria y secundaria ya una vez concluida la obra que esperamos que en 5 o 6 semanas aproximadamente de acuerdo a la constructora pues sería traer a los niños que actualmente están en la primaria Leopoldo Osea y Moisés Sáenz traerlos hacia acá, trasladarlos unos cuantos metros y el interés de nuestra Secretaría de Educación a cargo del maestro Gerardo Arturo Solís Benavides es que se brinde educación básica ya a los tres niveles así que se convertiría en secundaria o telesecundaria la intención es que todo el proceso de término de obra de esta primaria y la conversión de la secundaria puedan verse listos para el mes de septiembre para poder arrancar de manera regular el nuevo ciclo escolar 2023-2024 esto implica no solo una mayor oferta educativa sino que además impacta en la seguridad de los menores que hasta ahora asisten a centros educativos en la zona urbana de Tecate y que tienen que trasladarse diariamente por carretera estamos hablando de un aula de usos múltiples seis aulas didácticas, módulos sanitarios y dos direcciones, el área de almacén y lo que es la explanada, el cerco perimetral también la intención tanto de Fundación ISAN, la constructora como de la Secretaría de Educación en este caso de la Subsecretaría de Educación Básica es que arrancara el próximo ciclo 23-24 ya esta escuela en funciones sin embargo, pues está sujeto a quizás imprevistos o situaciones que estén fuera de nuestras manos pero la intención es esa Para California Medios con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada ¡Gracias! ¡Gracias!